Vamos a hablar ahora de las condiciones de climas. Según los expertos, las bajas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento van a persistir durante las próximas 24 horas. No guarde sus gorros, suéteres y guantes, porque en gran parte del país las temperaturas están descendiendo considerablemente y se espera que desciendan aún más en las próximas horas por el paso en el territorio nacional del segundo frente frío del año. Los efectos del enfriamiento se sentirán por las noches y con mayor énfasis por las madrugadas. El clima frío continuará durante toda la semana, reporta el Insigume. Como siempre se hace la recomendación a la población abrigarse bien, estar muy atentos a la hora de resguardar a los niños y a las personas de la tercera edad para prevenir enfermedades especialmente en las vías respiratorias. Según la Conred, de noviembre a la fecha se han atendido a más de 5.000 personas en 16 centros utilizados como albergues. También se dio a conocer que los frentes fríos podrían presentarse incluso hasta el mes de marzo.